Arizona, donde la policía le disparó a un hombre armado que supuestamente amenazó a su pareja durante una pelea. Cuando los agentes estaban en la escena, los vecinos le dijeron que habían escuchado más disparos y al investigar, hallaron a tres hombres muertos en otra casa del mismo vecindario. María, aún no se sabe si hay relación entre estos dos hechos, pero las investigaciones continúan. 40 veces para ella. Y ella me atendeu después de mucho tiempo, gracias a Dios, diciendo, llorando mucho, La joven vio a su maestro de geografía.